Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Aquí estamos, ya llegamos Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Dice Para el sello de los consagrados, Blas Producciones Aquí está, desde Guadubo, Tanta, Mayo, Carpa Judith Malquín La chinita del amor Comprendo tus situaciones, pero no puedo volver Comprendo tus situaciones, pero no puedo volver Porque tu madre es celosa, no quiere que te hable mal Porque tu madre es celosa, no quiere que te hable mal Este mi humilde cariño, para ti nada valió Este mi humilde cariño, para ti nada valió Por eso tu madrecita matarme siempre juró Por eso tu madrecita matarme siempre juró Échale, 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 échale Canto con cariño y amor Para todo el Perú ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy llorando, si estoy sufriendo ¿Quién me va a creer, pues, que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué me pasa, qué está pasando El hombre que amo, quiere dejarme Nadie sabe lo de nadie Lloro por ese mal amor ¡Hacia la vida, hacia la vida, chinita! ¡Sigue cantando! Amor, amor, amor No me dejes, por favor Amor, amor, amor No te vayas, por favor Te lo grito, te lo suplico No me abandones, por favor No me abandones, por favor Trabajo me ha costado Para quererte a ti Trabajo me ha costado Para amarte a ti Yo misma tengo la culpa Ingrato, amor De haberte querido tanto Sin conocerte, sin conocerte Por nadie tanto he llorado Por nadie tanto he sufrido Solo por tus besos Así pierdo la vida Por nadie tanto he llorado Por nadie tanto he sufrido Solo por tus besos Así pierdo la vida Te pido por favor Cariño mío Cariño mío No me abandones No me dejes Y allí está Y allí está El fantástico del arma Míngalito de San Pedro de Charnal Toca, toca, toca Toca, 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 toca Vamos, Jaimito Ponce Purito Huancaio Con cariño Se baila así Se goza así Se zapatea Se zapatea Chinita, chinita Chinita del amor Yudi Mayquén ¡Muévete! ¡Muévete!